A lo largo de 33 años le ha cantado al amor, al romanticismo, al corazón. Fernanda Meade, integrante del trío femenino Pandora, debutó junto a las hermanas Lascurain un 21 de junio de 1985 en el programa Siempre en Domingo. Ellas nos han traído esta cajita, esta cajita que me piden que labra en cámaras, pues a ver si nuestro Flor Manager labre mientras yo leo la nota que me mandaron y dice, señor Velasco, esta cajita está llena de ilusiones y dentro lleva una de las máximos tesoros que tenemos, nuestro maestro don Pedro Vargas, el cual siempre nos ha dado todo su apoyo e incalculable ejemplo. Gracias, es el grupo Pandora. Este es Pandora a consideración de ustedes. Fuerte y mucho éxito muchachas. Y hoy, a más de 30 años de carrera y 10 millones de discos vendidos a nivel internacional, el grupo Pandora se ha reinventado para mantenerse vigente en el gusto del público. Fer Meade no solo es artista exitosa, también es madre, esposa, amiga entrañable y mujer valiente, que hoy recibimos con nosotros aquí en el ombligo de la luna. Te di todo mi amor entre todos. Tu tarjeta es Vazlatino, Fernanda, ¿cómo estás? ¡Feliz! ¡Qué bonita semblanza! Me emocioné de ver lo que ya he hecho tú. Es un regalito que nos agujero porque aquí, el año pasado, en el 2018, si estamos en el 2019, ¿verdad? Correcto, 2019. Le escribimos nuestra cartita Santa Claus y ya se nos hizo que viniera Fernanda Mid al ombligo de la luna. Fermi, ¿cómo estás, preciosa? Feliz, bling, bling. Me da gusto verte, Paco. Pues contenta de estar contigo. Primero que nada, porque te tengo un cariño especial a rabiar. Y segundo, pues, ¿para qué hablemos de la vida? Fíjese que hemos pasado muchísimos momentos increíbles de muchas risas, Fernanda. Y la verdad es que eres una persona admirable, eres una mujer admirable. Porque, digo, ya todos conocemos tu trayectoria y reconocemos tu voz, aunque esté en medio de dos voces maravillosas. Sabemos quién es Fernanda Mid, escuchamos y nos llegan nuestros corazones. Te vimos en el Auditorio Nacional en mayo, me parece. Marzo, si no me equivoco fue marzo. Fue marzo. Y próximamente estarán en octubre otra vez reencontrándose. Pero, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace la cantante, la esposa, la madre, la amiga, la mujer, para tener esa agenda tan... Versátil, tan versátil. Y viajadora. Además, fíjate que no me resulta complicado. Te voy a decir cómo es mi vida. Mi prioridad, y lo digo en serio, mi prioridad es mi familia. A partir de ahí, entonces agarro la agenda. De verdad, no es primero mi trabajo, primero es mi familia. Es decir, si yo tengo eventos importantes, el cumpleaños de un amigo querido, de mi abuela, la comida familiar en no sé dónde, en serio la tacho en la agenda. Y entonces siempre pido que respeten esos momentos importantes de mi vida. Porque hay que estar bien uno consigo mismo. Del trabajo, evidentemente, hay cosas también que no se pueden ni mover. Entonces trato de que se empaten. El trabajo para mí es el trabajo, nada más. No es que sea mi vida, ni de que eso dependa mi vida emocional. Yo cumplo responsablemente con la parte de trabajo, pero vuelvo a casa. Y vuelvo a casa, me quito el disfraz de cantante y voy al súper, a la tintorería. Yo manejo, yo empaco, yo desempaco, yo lavo, yo plancho, yo hago todo lo que cualquier mujer y hombre, porque todos hacemos muchas actividades fuera del trabajo. Lo que cualquier persona, digamos. Te lo juro que sí. Entonces, soy muy aterrizada, nadie me hace nada. Yo me gusta hacer todo, me gusta estar en casa, me gusta cumplir con cada faceta de mi vida. Y fíjese que los que hemos tenido la oportunidad de que nos abra su casa, Fernanda Bitt, es una grandísima anfitriona y que además es amante de algo que es maravilloso, el vino mexicano. ¡Mucho! Que te encanta ir en cenada, además. Sí, y acabo de estar no hace mucho, fuimos mi esposo y yo, bueno, fuimos a cantar y nos quedamos mi esposo y yo tres días al Valle de Guadalupe. Y nos fuimos de viñedo en viñedo y probamos vinos uno tras otro, hay grandes vinos en toda esa zona, así como en toda la parte de la Huasteca. La Huasteca no quise decir la parte central de México, quiero decir Guanajuato, toda esa zona de Dolores, el Bajío, se me fue. En el Bajío también hay grandes vinos. México tiene muy buen vino hoy por hoy y mi esposo, que le súper fascina el tema, siempre me instruye, me instruye muchísimo y le he aprendido. Ahora Fernanda, tú has hecho muchísimas cosas, aparte del grupo de Pandora, que ya conocemos todos los éxitos, tú estuviste como solista, tuviste una gran participación, fuiste parte de las voces de Disney. ¡Yes! ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Ay, esa fue padrísima, padrísima! Fíjate que tuve dos audiciones, es un dato simpático porque fui para Pocahontas, fui, audicioné y al lado mí había otra damita, que incluso se parece a Pocahontas y era la Zabaleta. ¡Claro! Lo que tiene Disney es que no porque le caigas bien te van a dar esa chamba, de veras, si hay alguien estricto en todas las decisiones de Disney, es Disney mismo. Cada gente que está ahí es porque es la que tiene que estar bajo miles de características. Después fui a una segunda audición que fue para El Jorobado, para hacer la voz de Esmeralda. Antes de mí estaba Annalie, una niña que canta precioso. Y dije, chín, otra vez, me van a quitar el papel. Y entonces, después de ella fui yo y que me van diciendo que daste. No sabes la emoción que me dio. Fue una experiencia increíble porque de veras la exigencia es impresionante. Yo me acuerdo haber escuchado la versión en los audífonos, la versión en portugués de un lado. Yo cantándola en español me oía por el otro lado y veía la película, lo que están viendo ahora, para que el lip sync fuera exacto. Entonces tenía que medio igualar la intención de la que lo cantaba en portugués. Luego la mía, fue la locura, pero me fascinó. Y después hice la audición, yo nunca he hecho doblaje hablado. Hice mi audición y sí, ahí no quedé. Y mira que no quito el dedo del renglón, me fascinaría hacer doblaje. Pero tú cantaste la canción de los marginados que salió en el jorobano. ¿La podemos escuchar un poquitín? ¿Cómo no? Rolón, rolón, rolón. Cuando hablamos de formar parte de la fantasía de Disney, fíjate que no muchas mujeres y hombres han tenido la oportunidad. Y quienes la han tenido pasan a la historia, a la historia de muchas generaciones. Porque a pesar de las nuevas generaciones que están viviendo, que están viniendo, los padres siguen poniendo los clásicos de Disney. Y estas nuevas generaciones van a crecer escuchando tu voz, escuchando a los marginados y sabiendo que una voz mexicana también es parte de Disney. Sí, qué dicha, qué honor, qué honor, porque sí, te quedas para siempre. ¿Teatro musical? Ay, me fascina, me fascina, pero yo creo que ahí sí me desheredan. No lo sé. Mira, es que tienes una gran voz, tienes unos registros impresionantes que también pudieran funcionar en el teatro musical. Ahorita está Cristo Superestrella, con grandes talentos, grandes íconos de la música mexicana. Está María José, está Beni, está Erick Rubín. Grandes voces. Y decimos, ¿y Fernanda, para cuándo? Bueno, pues mira, ver venir, como digo yo, ver venir. Si de pronto llega una oportunidad en donde los tiempos se den, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí me fasciné. Desde chiquitita yo era la novicia rebelde. Se siente vibrar. Y yo ya estaba en el campo, pero era mi cuarto. Me veía en el espejo feliz. Oye, Fernanda, fíjate que al inicio del programa, bueno, al inicio de esta semblanza que hicimos con mucho cariño, veíamos una intervención con el señor, el grande, el grande siempre en domingo. Y cuando hablamos y recordamos en esas épocas, pues sí, efectivamente, había un espacio dedicado a la música. Un espacio que ya no existe hoy en día. De acuerdo. Que efectivamente, que las redes sociales se abrieron a muchísimos talentos y que ahora muchos cantantes, artistas, músicos, pintores, escultores, artistas en general, tienen esta gran posibilidad de expanderse al mundo externo. ¿Cómo le hacen ustedes un grupo que nació en esta forma tradicional de conocer a los artistas ahora en este mundo digital? Claro. Avanzas con él. Avanzas, aprendes. Evidentemente, hay gente que se encarga de promovernos en ese terreno. Tenemos una oficina de representación importante porque si por mí fuera yo me vendería fatal. O sea, de no tener a mis hijas no sabía yo ni cómo mandar un... O sea, soy burrísima. Pero sí, obviamente, hay un equipo encargado de que nos manejen las redes sociales y todo esto a través de... Sí era bien bonito el origen nuestro. A mí me gustaba mucho, me gustaba esa naturalidad de las cosas, aunque la rapidez con las que ahora suceden es otra. También tiene su ventaja y cómo trasciende. O sea, lo que tú y yo estamos diciendo ahorita, ya hay gente que la está tomando, videando y poniendo en las redes. O sea, es impresionante la difusión que hoy por hoy tiene. Me gusta, al final es bueno. Ahorita están haciendo una serie de colaboraciones padrísimas, unos covers increíbles, juntas, como Pandora, que se grabaron muchos de los videos en el casino, si más no me equivoco. Es correcto, el casino español. Un lugar espectacular. Divino. Y unas colaboraciones maravillosas y además muy orgánicas, casi a un solo tiro. Sí, así fue, fíjate que yes. Primero hicimos ese disco, el disco de más Pandora que nunca. Se hizo en estudio, en estudio de grabación, se grabaron los temas, 13 temas. Posteriormente viene la idea de que se hagan de esos 13 temas, 10 videos. Entonces ahí nos fuimos al casino español. Se buscó algún lugar en donde tuviera muchos rincones bonitos, muy majestuosos, muy padres, y se encontró este lugar. Luego surge la idea de hacer cuatro duetos. Entonces ya no nos metimos en un estudio de grabación, sino que esos cuatro duetos, que fue Reik, Sin Bandera, Natalia Jiménez y Joss Favela, se les invita a grabarlos en el casino español. Entonces fue de, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Vas a cantar esta? ¿Y cómo le vamos a hacer? A ver, ¿cómo? ¿Ahí grabaron todo? Ahí donde te lo estoy diciendo, ahí en el casino español y en vivo. La tecnología, ¿no? Y en esas, serían dos o tres tomas, realmente fue rápido. Lo ensayábamos tantito, órale, estás cómodo, cómo te oyes bien, no sé qué, y se grabó. Entonces todos los duetos están perfectamente en vivo. Y ahora, si nos ponemos, regresamos a la historia, antes para tener la calidad de audio, la calidad de un disco, pues sí era importante tener una cabina y que solo se podía hacer en la cabina. Y ahora, con toda la tecnología, lo que pueden hacer es esta inmediatez y esta necesidad también de convertir todo en video, porque la gente las quiere seguir viendo todo el tiempo. Es la demanda. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir platicando con Fernanda Mil y le vamos a pedir que se eche un palomazo. ¡Sí, señor! ¡Sí, claro que sí! Háblanos una pequeña pausa y continuamos con el ombligo de la luna y Fernanda Mil. ¡Bravo!